Oiganlo bien Cuando los misterios se manifiestan en usted ¿Qué es misterio? Algo que no se ha resuelto Las verdades ocultas Lo que no ha sido manifiesto Todas las versiones fueron buenas Pero esta es la que realmente Complementa todo más abierto Que no ha sido manifiesto La brujería dice que maneja misterio Los brujos, los hechiceros Hasta los astrólogos Que saben interpretar cierto movimiento Igual que los brujos Hechiceros, sacerdotes satánicos Que manejan ciertos principios Porque hay algo interesante Es que el manual de vida No es para la iglesia Ni es para los evangélicos Esto no es un libro de evangélicos Ni de la iglesia Este es un manual de vida Este es el libro de la vida En el libro de la vida Tanto el mal como los de buenas intenciones Han tomado principio de ella Y lo han manejado pero camuflajeado Me explico Todo el que asuma lo que dice ahí Va a tener resultado Aunque no sea evangélico Aunque no sea cristiano Es más, aunque no cree en Dios Todo lo que está ahí Son principios Que se establecen Tanto en las ciencias naturales En las ciencias sociales En la geografía En medio ambiente En las leyes En la misma sociedad Todo eso Se mueve bajo estos principios Todos esos principios Que establece el manual Manejan integralmente La sociedad Hay personas que utilizan Ciertos principios A su favor Por eso que ustedes ven Que hay ideologías Que hablan mucho del positivismo Visualízalo Créalo Sé positivo Y muchos Que no tienen conocimiento Dicen Ay eso es bueno Porque eso es Todo es bueno Confírmalo Incluso Es ahí Tierraje religioso Que se ha establecido De Ser positivo Dios está con nosotros En victoria Todo eso son Son influencias Del positivismo Que realmente No crea usted Que ahí es que está el poder El poder está en el fundamento Porque si yo no vivo Bajo el fundamento Usted puede Usted se puede Degañotar Diciendo En victoria En el nombre de Jesús Están así Que el nombre de Jesús No tiene efectividad Si no hay en asumir Por eso fue que Cuando fueron los discípulos Y cuando fueron otros discípulos Que reprendieron Y ellos obedecieron Dijeron Ok a ti A Jesús conocemos A Pablo conocemos Y ustedes quienes son Y Juan Se lo llampiaron Es porque en si Jesús es el poderoso Pero quien tiene que declarar El poderoso Tiene que ser del poderoso En poca palabra Que hace usted Hablando de Jesús Y no asume No lo sigue Ay hombre Que fuerte Hay personas que dicen En el nombre de Jesús Sal Y el demonio está loco por salir Para entrarte a ti por freco ¿Cómo fue? Que usted dice En el nombre de Jesús Y el demonio es loco por salir Mira muchacho No me hagas salir Porque se salga tu jugada A ti por freco Ore a Dios Que ese demonio no salga Porque si sale Es a usted que le va a atacar Por eso que hay mucha gente Que se pusieron a hablar disparate Sin saber Por eso que Las religiones Poderosas de Dios Hoy en día Usted no ve uno Porque todos lo desbarataron Se fueron ahí A confrontar Lo que ellos mismos Lo habían dominado Por eso nunca le aceptamos A nadie aquí Moverse Sin antes conquistarse Y usted diría ¿Y hasta cuándo es? Yo no sé Porque tú Tú sí eres desgracía Porque tú sí duras Para conquistarte Porque se supone Que eso debe ser fácil Pero Es que usted es tan malo Tan perverso Que es tan perversa Porque realmente ¿Cuál es el problema? No hay problema ¿Cuál es el problema? Tú eres el problema Entiéndanlo Que si Dios es Dios Que si eres mi padre Que él me ama Que él es el poderoso Y que hizo todo mejor para mí ¿Cuál es el problema entonces De que en mí no pueda manifestárselo de él? No el diablo Es que el diablo no tiene problema Porque no fue el diablo Que le dio eso Fue a ti Señores Escúcheme bien La atmósfera del reino No es manifiesta en su vida Porque usted es el problema Es usted el problema No se ahogue Con liturgia No se ahogue con sacrificio Simplemente Ábrase ante su padre Y dígale Óyeme Sin ningún tipo de estrategia Ni herramienta Ni nada Tú eres mi padre Tú estás ahí Y quiero que me guíes Dios quiere guiar a sus hijos Dios a usted No le está pidiendo nada Y el problema Es que usted quiere Darle algo a Dios Y Dios no coge rabisa Dios no coge basura Dios lo quiere a usted Completo Completo Que usted dice No Completo no señor Porque usted siempre se entrega a Dios Pero siempre decide al final Lo que usted va a hacer Gracias por abrirse Cuando uno se entrega completo Se calla Cuando uno se entrega completo Deja que el guíe Por eso Que estas conexiones proféticas Son las que te confrontan Son las que te llevan A que usted diga Ahora entiendo Claro En el baño de tu casa En la cama de tu casa En la sala de tu casa Viendo películas En tu entretenimiento lejos No sé Asumiendo que Usted nunca iba a recibir Una palabra como esta Porque hay mucho Que no le conviene Escuchar esto Porque lo van a confrontar Porque nadie quiere ir Contra el mismo Ahí te explotan a ti O como le dijeron A un amiguito Que le dijeron Tienes que morir Te dijo No Ven así que el te mata Ya mismo Esto es un estilo de vida Este ministerio Está bajo una atmósfera De reino Una atmósfera Que no es Una temporada No No es Un tiempo No No es Un nivel No Es Una Atmósfera Así como el aire Es parte de la atmósfera Natural Asimismo Hay una atmósfera De reino Donde vamos a fluir En misterio En milagros Y en prodigios Constantemente Sin bulla Sin bulto Sin aparataje Aprender a vivir En la atmósfera De Dios Donde usted ve Como Dios pone Todo en su lugar Y usted como una espectadora Disfrutando Wow que tremendo Aunque con una ansiedad Loca por los regalos Ay bendita a Dios Que si es grande Imagínate Usted eran loquitas viejas Que porque Dios Hace un milagro Salían el domingo Para decir Yo quiero una oportunidad ¿Para qué? Para contar la maravilla De mi Dios Gran vaina Aquí no contamos Maravillas de Dios Aquí manifestamos La maravilla Loquitos viejos Loquitos viejas Aquí no se viene A contar testimonio ¿De qué? Dios necesita Que hagan bulto Dios lo que quiere Que en ti Se manifieste plenamente Su gloria Todo el mundo Tiene que ver A lo grande de Dios A través de ti Tu paciencia Ese fruto Ese amor Esa bondad Esa temblanza Esa mansedumbre Esa paciencia ¿Quién lo quiere enseñar? Ay yo estoy en eso A que yo cojo Yo a mí no me gusta Me toquen mucho Usted está pensando En usted Egoísta Usted piensa en usted Es que me broma mucho Es que yo no cuento mucho Es que yo no soporto mucho Es que yo no me bebo esto Usted siempre dice Es que Es que Es que Balsa de tiguerazo ¿Me oíste tigra? ¿Quieren venir a manipular El reino? No El reino está ahí Suéltalo Como cuerpo de Cristo Que somos Estamos para mostrar a Dios Sus esposos Tienen que ver a Dios A través de usted Sus esposos Tienen que ver a Dios A través de usted Sus hijos Su entorno Y acuérdense que Dios No es algo místico No No es algo místico Porque hasta la gente Creyó que Dios es Cuando usted decía Vengan todos Vamos a Vamos a adorarle Oh Señor Aquí estamos todos Y todo el mundo Wow eso es Dios No 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 usemos nuestras expresiones O manejo Como que eso es Dios No Dios siempre ha estado ahí Con el bulto y sin el bulto Está claro Dios no es el altar Ni el hombre que está hablando No No Dios es su misma palabra Que dice que El Espíritu Santo Del mora ¿Dónde? En nosotros Por eso es que Dios No está aquí en este lugar Dios vino cuando usted lo trajo Aló ¿Quién trajo a Dios? Eso es Dios ¿Quién trajo a Dios? Usted trajo a Dios Dios no está aquí Usted lo trajo Ahora ¿Por qué usted trajo a Dios aquí? Porque aquí Nosotros no Nos hemos puesto de acuerdo Para conectar Con lo que es de Dios Todo el mundo tiene un lugar De entrenamiento Todo el mundo tiene un lugar De conexión Este es nuestro lugar De conexión Aquí nos conectamos todos Todos aquí nos conectamos Y que independientemente Usted sepa Por donde el Espíritu Lo está moviendo En su En su vida personal Aquí le estamos dando Lo que es el movimiento General como cuerpo Así que usted tiene que aprender A manejar el lenguaje El lenguaje De la casa Porque si el tiempo Es de atmósfera Usted no puede estar Distorsionando este tiempo Porque el diablo De algo Si se aprovecha Es que el diablo Siempre está mirando Si usted no sabe El diablo siempre está atento Porque el diablo No tiene que hacer mucho Con usted Hay personas que el diablo Ni lo conoce ¿Cómo lo va a conocer Si usted nunca ha dejado Al diablo? Hay personas que el diablo Ni lo conoce La mayor batalla Que el diablo tiene Con los hijos Es cuando los hijos No le ceden Pero el que vive En su desorden No tiene que pelear Con el diablo Tú eres el diablo Hola diablo Solo aquellos Que no ceden Son aquellos Que si pelean Con el diablo Pero los que viven En su atadura Por eso es que Los que conectan Saben Que no es fácil Desconectarse Porque si me desconecto ¿Cómo enfrento A ese diablo? Para tú conocer El diablo Tuviste que conocerte Tú primero Y desde ahí Tómate control En tu vida Déjate claro Porque qué Echate de culpa Algo cuando uno Es el que está Cediendo las cosas Claro No sé por qué Con qué fue Que te cogió Si fue porque No quiere escuchar O porque decidí Que así No sé Pero Realmente Nosotros Tenemos que dominar Esta vida Porque cuando Dominamos nuestra vida Que es autoridad Es conociendo Estamos exaltando Su nombre Cristo No vino a morir Para perder tiempo Cristo no vino A morir Para perder tiempo Cristo murió Y creyó En ti Y creer Es negarse A sí mismo Te tienes que negar Porque el hijo Tiene que ser manifestado Y tu basura No deja Que el hijo Sea manifiesto ¿Quién es el que quiere? ¿Dios o usted? ¿Quién es el que quiere? ¿Dios o usted? ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto bulto? ¿Cuánto show? ¿Cuánto espectáculo? Para que usted entienda Que él quiere Que él lo ha hecho Que él sembró Que él hizo Y que él nunca Deja ni un día De que usted Sepa Aprenda Para que no esté Cometiendo estupideces Errores En el atmósforo del reino Es donde usted ya Aprende a manejar Y a moverse Con conciencia Con conocimiento Usted tiene que valorar De donde usted está Desde ahí Y usted dice Pero yo no soy nada Pastor Desde ahí De eso que no es nada Desde ahí Usted tiene que agarrar Y decir Padre Creo Creo Lo que tú has dicho Lo que tú has hecho Y creo que tú lo harás No se ponga a inventar No, no, no No inventes Sigue la ruta profética Sigue La estructura apostólica Sigue Te están instruyendo Te están formando Te están dando herramientas Te están llevando A que conecte Y sepa Todo lo que te corresponde Y te pertenece Para que aprenda a manejar No solamente tu vida No solamente la vida De tus hijos Tu esposo Tu casa No Sino también la vida De una nación De una comunidad Aprenda integralmente Administrar Tanta riqueza Tanta riqueza Su problema era Que usted Vivió en una prángana Y de repente Ahora de la prángana A que todo Tengo que manejar Eso es bien difícil Para usted Porque esa miseria No le permite creer Que se puede hacer Tantas cosas Cuando usted oye La vida entera Diciéndole Usted no sirve Usted no va a hacer nada No lo va a lograr Y de repente Ahora que usted Lo va a hacer todo Que usted si puede Que tú te vas a comer Que tú eres una leona Que tú eres una montra Hay un shop con usted Es una cosa Dígale al shop Que no molete No moleste shop Porque yo Digo lo que el dice Aprenda a decir Lo que el dice Yo no quiero Que usted diga Lo que usted cree No Yo quiero que usted Diga lo que el dice No hay algo más difícil Que decir lo que el dice No hay algo más difícil Que todo está negro Todo trancado Juego No hay para ningún lado Y tú dices Gracias Señor Tú estás ahí Tú eres mi Dios Lo que el dice Él dijo que está ahí Y que el sabe Y que me llamaste Y que con propósito Y que tú estás ahí Y que soy coberedero de Cristo Pero dígalo No se queda de Ay Entonces Usando la palabra Como un loco viejo Una loca vieja No No le dé gusto al diablo Dígalo que el dijo Y no se ponga a forcejear Porque hay muchos que dicen No Yo creo que Yo voy a vencer Yo creo que lo voy a lograr Se oye bonito eso Y hasta que quiero aplaudir Que lindo No pero dejemos Espectáculo bajo Porque a veces Tú te vas a ir Con una fortaleza Y te agarran por otro lado Porque hay orgullo Cargado en esa fortaleza Yo creo Yo tengo fe Yo tengo fe ¿Quién dijo eso? Yo tengo fe ¿Quién dijo eso? Eso es hechicería y brujería Es de ese tigraje Que por eso se van a partir En el mismo lugar siempre Es una fe cargada De mentir y manipulación Usted va a decir Lo que él dijo Él me dijo a mí Óscalo bien Eso es igual Como que su papá es general Y que unos tigres Quieren hacerle daño Yo soy hija del general Si usted quiere mentirame Tírenme Pero soy hija del general Él dijo Yo estoy aquí parado Porque yo dije Yo di una palabra un día Profética Ustedes se acuerdan La palabra que yo dije Es que ya ve No, 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 no Yo estoy aquí parado Porque él dijo ¿Por qué estás tú incertada? Porque él dijo Mientras que tú pensabas Que era porque tú dijiste Y mira que tú siempre decías Yo ahora tú verás Ahora es Política barata Pero cuando dijiste Bueno que el señor Me guíe, me dirija Y yo creo lo que él dice Usted verá como Usted El diablo El mundo Y todo el mundo No va a poder No va a poder Con lo que él dijo Cuando usted hable Diga lo que él dijo No te coges Con decir otra cosa ¿Y quién dijo Que tú eres hija? Él dijo Entonces ¿Cómo él dijo? Lo que tú dices O lo que él dijo Diga lo que él dijo Óigame bien Diga Muchas veces Mi mujer me cayó la boca a mí De esos arrebatos Que dan los hombres No, que Que no se va a conseguir Bueno el señor dijo Que sí que me iba a dar eso Que cuerda me da a mí eso Porque si ella dice Yo dije Chacho sacó macheta Que pitó Le hago un lío Pero Bueno el señor dijo Esto y esto Como que te bajan Las fuerzas El ánimo Él dijo No, yo creo Gran vaina Es un tigeraje De manipulación De orgullo Yo no creo Es lo que él dijo Que yo estoy haciendo No es lo que yo creo Amofra del reino Es hacer lo que él dice Y hacer lo que él dice Es ir contra ti mismo Amofra Es el ambiente natural Donde los ministerios Del reino Fluyen Para que los hijos No tengan contratiempos Para llevar a cabo El propósito de Dios Padre Aquí en la tierra Dios quiere que tú comiences A fluir en esa atmósfera Del reino Porque los misterios Son las herramientas Que tú vas a utilizar Para que su propósito Se lleve a cabo Dios tiene propósito Y el propósito de Dios No es simplemente Que usted esté bien No, es mucho más allá El que usted esté bien Es la parte natural Del propósito de Dios Es la parte normal Del propósito de Dios El propósito de Dios Está cargado De amor De bondad Está cargado De misericordia Hacia el prójimo Nosotros somos canales De bendición para otros Yo soy un canales De bendición Y yo lo sé Y yo estoy aquí Siendo canal de bendición Pero usted también lo es Pero como cuerpo Somos el cuerpo Donde Cristo es la cabeza Somos de bendición Para muchos Para la sociedad Somos de bendición Para las familias Entonces tenemos que aprender Señores Que somos canal de bendición En una sociedad Llena de desgracia Maldiciones En una sociedad Calgada de satanismo ¿Eh? Calgada de mal Óigame señor Atención Escúcheme usted bien Que cree que usted Usted es un canal De bendición Activar la atmósfera De reino Algo diferente Siéntete que eres hija Siéntete que eres hijo Siéntete Atmósfera de reino Siéntase Siéntase Ser hijo Por lo tanto Deje que lo que se expresa En usted Sea bueno Pues si Entonces Nosotros Tenemos que aprender Fluir en la atmósfera De reino Mósfera de reino Donde Dios Se lleva su gloria Donde Dios Se lleva su gloria Dios tiene que llevarse Su gloria Porque la atmósfera De Dios Es manifestada De una manera Que usted mismo Hace que su nombre Se ha engrandecido Hay personas Que lo que te da pena En vez de tu dar gloria A Dios lo que te da pena Vamos fuera de reino Donde tú Donde está Irradia luz Irradia paz Irradia Confianza Con cuidado Porque hay gente Que desde que tú Irradia tantas cosas Te quieren coger a ti Como si fuera un oráculo Y no es así Te ayuda Pero con cuidado Porque no estamos Para salvarle la vida a nadie Si alguien no se quiere salvar El mismo Acuérdense que hay gente Que quiere que usted Venga a resolver el problema Y ellos no quieren asumir nada Esto es un problema De asumir Ok Ahora Usted siempre Si de parte de ustedes Irradia le confianza Paz Esperanza De que Dios está ahí De que tú solamente Controles hijo Y te ves tan irradiante Y que tiene confianza Y esperanza Eso es bueno Dios quiere que nosotros Manifestemos su gloria Dios quiere que la gloria de él Siempre sea manifiesta Si Tenemos que Engrandecer el nombre de Dios Óyame Óyame Yo sé que nosotros Hay personas que no hablan Muy bien de nosotros Pero hay muchas también Que hablan muy bien Hay personas que no le cabemos bien Es verdad Pero hay muchas que dicen Wow Porque van a haber dos vertientes Hay uno donde el diablo Quiere que nos vean mal Que por cierto Porque nos vean mal No significa Que tengamos nosotros Que 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 menospreciarlo No Miren señores Al que más mal le caigamos Vamos Vamos a A A A A A confrontarlo A conquistarlo No nos vamos a vencer Por el diablo Déjense de discutir Con el ser humano No luche con sangre y carne Luche contra el diablo Y así como estamos hablando Del bien de Dios En nosotros De como tenemos que manejarlo También tenemos que saber Que contra el diablo Lo estamos manejando No un juego Y el diablo es necio Hablador mentiroso Todo el tiempo Jesús Tomó pan Tomó vino Y estableció que su iglesia Hiciera memoria De este tiempo Que su cuerpo Y su sangre Eran El acceso A toda su riqueza Por eso Todo el que Confiesa a Jesús Todo aquel Que cree Que Cristo murió Todo aquel Que quiere negarse A sí mismo Hoy establece Que por su sangre Que por su cuerpo Nosotros Asesamos su riqueza Gracias Señor Por tu cuerpo Y por tu sangre Padre Gracias por tu hijo En el nombre de Jesús En este tiempo Tomamos el pan Y el vino Cuerpo y sangre de Cristo En el nombre de Jesús Tomo todo Cuerpo y la sangre de Cristo En el nombre de Jesús Hoy nosotros Reconocemos Que estuvimos siguiendo A un hombre Pero no A un hombre Nosotros reconocemos Que Cristo Jesús Es el que Nos conecta A la riqueza del Padre Seguir a Cristo Es negarme a mí mismo Yo reconozco Que tengo que negarme Para conectar Con lo que Él es Con lo que Él asumió Y en el nombre de Jesús Reconocemos y confesamos Que lo hemos Hecho mal Perdónanos Dios Padre En el nombre de Jesús Perdóname por ser independiente Cuando tenemos que ser dependiente Perdónanos por querer Asumir ideología política Por asumir ideas Filosofías Y no asumir tu palabra Hoy nos humillamos ante ti Reconociendo Que no es con esfuerzo humano No es con sacrificio Si no es por obediencia Una obediencia que me lleva A asumir lo que me corresponde En el nombre de Jesús Me niego a mí mismo Para asumir lo que tú dices En el nombre de Jesús Repetimos Me niego a mí mismo Para reconocer lo que tú dices Asumimos Lo que somos Somos hijos Por lo tanto Lo que Cristo hizo Es lo que asumo Me niego Me niego Para que lo de Él Sea manifiesto La gloria del Padre Se manifiesta en nosotros Como cuerpo Como familia Como persona Como profesionales Como hijos En el nombre de Jesús En este momento Apostólicamente Vengo hablándole a toda enfermedad Por la llaga de Cristo Fuimos totalmente sanado Fuimos Por lo tanto Yo no hablo con enfermo Yo no hablo con enfermo Así que todo el que está aquí No puede tener enfermedad Porque hoy estamos decretando Que las llagas de Jesucristo Nos hicieron totalmente Libre y sano En el nombre de Jesús Toda enfermedad que venga Por cualquier maldición generacional Yo le hablo ahora A las maldiciones generacionales De la vía sanguínea Tanto de padre o madre Hoy les hablamos En el nombre de Jesús Ahora todo problema Le quite Todo problema Que haya de infección En cualquier área Cualquier órgano del cuerpo Nos levantamos contra él ahora Todo cáncer Todo problema de cáncer En los pulmones Cáncer de páncreas Todo problema de cáncer En la sangre Yo le hablo ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Te estoy diciendo Que no tiene derecho En este lugar Y que si aquí Ha pisado una enfermedad Esa enfermedad Se tiene que ir Y desalojar este lugar Ahora En el nombre de Jesús No te acepto En este lugar Estamos en la atmósfera del reino Estamos en la atmósfera del reino Y en el reino Lo que hay libertad Hay paz Hay sanidad En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Cristo Todo problema de los riñones Todo problema de los riñones Todo problema del corazón Taquicardia Presión alta Presión baja Todo problema de la circulación Ahora ordenamos limpieza Ahora ordenamos corrección total Todo problema en la línea respiratoria En todas las vías respiratorias Todo problema de sinusitis Todo problema de respiración En el nombre de Jesús Estamos diciendo Que se desalojan los pulmones Que se desalojan las vías respiratorias En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Se tienen que desalojar Toda alergia Toda alergia Que tengamos en la cabeza Toda alergia Que tengamos en el cuerpo En la piel Ahora Óyeme Es una orden Estamos ordenándole ahora Que tiene que irse Estamos diciendo Lo que la palabra dice No estoy diciendo Lo que yo creo Sino lo que Él dice Lo que Él dice Decimos lo que Él dice Lo que Él dice Estamos decretándolo ahora En el nombre de Jesús Todo lo que Él dice Lo estamos decretando ahora Yo decreto salud Total en mi cuerpo Decretando salud Total en mi cuerpo Toda maldición de enfermedad Toda maldición de enfermedad Toda maldición ambiental Que ha querido desviar La salud en mi cuerpo Yo ordeno Que por las llagas de Cristo Fui totalmente sanado Curado Y liberado En mi vida En el nombre de Jesús Segunda de Corintios 9.6 Dice Pero esto digo El que siembra escasamente También se gara escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente También se gara Cada uno de Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador Alegre La siembra No es un momento La siembra No es una ofrenda La siembra Es un estilo de vida Que dice Que todo lo que yo hago Eso es lo que voy a recibir Todos nosotros Nacimos bajo miseria Todos nosotros Nacimos bajo rechazo Todos nosotros Quisimos hacer las cosas Como nos enseñaron O como creíamos Pero realmente Las cosas Hay que hacerlo Por lo que dice El manual de vida Esta palabra No solamente Te está hablando a ti Sino que le habla Al universo Todo lo que en ella Está escrito Establece La misma vida Universalmente hablando Así que muchos de nosotros Los medios De comunicación Siempre han querido Tergiversar Lo que dice la palabra Te dicen Que allí hay esto Que allí hay otro Que marciano Que lo otro Y todo el mundo dice Que hay tantas cosas Hasta dicen Que la tierra se va a acabar Dicen de todo Pero nosotros No operamos Por lo que dicen Nosotros operamos Por lo que Él dice Hay muchos de ustedes Que tienen miedo Por lo que la gente dice Por lo que la noticia dice Mientras que lo único Yo tengo miedo Es lo que Él dice Por qué tener miedo A lo que el médico dice Por qué tener miedo A lo que la sociedad dice A lo que Muchas cosas dice Cuando ya Él a mí me ha dicho Lo que va a suceder conmigo Una de las cosas Que me confronta Es que lo que Él dice Como que no se parece En nada A lo que muchos Me están diciendo Por eso que tengo que vivir Por lo que Él dice Y no escuchar Ninguna desgracia Por más realidad que sea Yo le creo A lo que Él dice La siembra Consiste En que si yo sé Lo que Él dice Entonces yo voy a hacer Lo que Él dice Dios pone en tu corazón Lo que quiere que hagas Si tú haces lo que Dios Te pone Entonces tú te vas a conectar Con lo que Él quiere Dios mismo Es el que te pone En tu corazón Las cosas ¿Por qué? Porque Dios quiere conectarte Con lo que Él ha soñado De ti Me explico Dios quiere conectarte A su riqueza Dios quiere darte Sobreabundancia Pero hay que ser honesto A usted no se le puede confiar Nada todavía Usted es peligroso Dios quiere Darte sobreabundancia Por eso que Dios Cuando te pide No lo hace Porque necesita algo Dios te pide Porque te quiere dar Y usted diría Pero a mí Él no me dice nada Es que Dios no habla Con ladrones Dios quiere Dios quiere confiarte cosas Dios necesita Que usted administre ¿A quién tú crees Que Dios le va a dar Para que administre su riqueza? ¿Al diablo o a ti? Que por cierto Eso a mí me da una cuerda Dice a ella ¿Qué Dios te pone a inventar? Pero Dios quiere No se mete en eso Porque el problema Con usted y Dios No es Si Él quiere Es que usted escuche Ah pues mira No hay tantos soldos Tu problema Con tu prangana No es que Dios No quiere darte Es que usted no escucha ¿Quién? Dios Dios quiere Que tú administres riqueza Pero mira que hace Dios Ok Miren como Dios trabaja Dios dice Límpiame eso Dios le dice Que limpie eso ahí Limpia Dios dijo Que limpia eso ahí Y ella solamente Barrió ese chin ahí Y ya Todo eso sucio Eso es lo que pasa Con su vida Y después Se siente como cargado Porque cree Que estoy haciendo Lo que Dios dice Confróntese Confróntese Si usted ha vivido En praga Ni miseria Porque usted quiere Los hijos de Dios No están llamados A pasar ningún tipo De miseria Están llamados A tener Sobreabundancia Y la sobreabundancia No consiste en materia La sobreabundancia Consiste en saber Y cuando usted sabe Entonces usted domina No importa Cuál sea La circunstancia Sé vivir teniendo Como no teniendo ¿Cuánto han aprendido Vivir en riqueza Sin tener un chile encima? Miren eso Miren Sin tener un centavo Vivir como Que la gente dice Yo estoy riquito Como teniendo Y aparentar Que no hay nada Hay que aprender Cualquiera que sea La circunstancia Aprenda a depender De Dios En cualquier etapa De su vida La riqueza de Dios Consiste en eso En saber escuchar Y hacer lo que Él dice Eso es riqueza Lo demás Óyalo bien Lo demás Que es lo que usted Está loco Que se desate Y que no se va a desatar Si no lo asume como es Es añadidura ¿Qué es? Añadidura ¿Cuánto entendieron Que es lo que es sembrar? Ahora sembrar No es un momento Ni un tiempo Es una constante La misma película No es lo mismo Hola, vamos a dudar Que ¿Cuál le gusta más? La primera o la segunda ¿Se dieron cuenta Que no es lo mismo? ¿Cómo usted cree Que me sale moña? ¿Cómo me sale moña? Con la primera o la segunda Moña es Un detalle Para contigo Detalles Arroz con huevo Pero con una florcita puesta Sabe igual Un arroz con huevo Que un arroz con huevo Con una flor puesta Sabe igual Un arroz con huevo Con jugo de toronja Que un arroz con huevo Con agua Jamás Nunca Nunca Arroz con huevo Que arroz con huevo Y tostone Ahí es que te dicen Ahí había un platanito De la vecina Que se lo pedí Para hacer esos tostoncitos Es el detalle Ni el arroz Ni el huevo Usted lo puede botar El frito solo Por el sacrificio Por el detallito Los detalles Es la riqueza Y eso Usted lo desata De acuerdo Como usted siembra Y usted dice Yo nunca he visto Un detalle Es que usted Nunca ha sembrado bien Dice la palabra Que sembremos Y que no Desmayemos Porque a su tiempo Segaremos Usted es una persona Que ha pasado La vida entera Postergando Hay que ustedes quieren Si lo hice Eso que usted dijo Yo lo hice Dos veces Es más Lo hice Y no vi nada Hay que me cansé Porque está bien Y todo No sea tan estúpido Eso es parte De los misterios Tú no lo estás haciendo Incluso por ningún interés En sí Sino porque eso Es lo que desata Tu riqueza Esa es tu riqueza No es No es un sacrificio A mí no me importa Si tú como Como tierra No quieres entender Lo que siembro Lo importante Es que estoy sembrando Como es La riqueza consiste En lo que siembro No lo que cosecho Por eso es que Mi semilla Yo estoy cosechando El día de hoy Semilla que sembré Hace 15 años Todavía yo estoy Estoy recibiendo Todavía Algo que hice Hace 15 años Pero hace 15 años Me dijeron Que yo estaba loco ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo tú le das eso? ¿Cómo tú te siembras así? ¿Cómo tú te das así? ¿Y cómo que tú Ayudas así? Y hoy dicen Wow Tantas veces que te dijimos Tú estabas loco Y mira como tú estás cosechando Hasta el día de hoy Por eso es que muchos de ustedes Están todavía cosechando Su misma miseria y desgracia De lo que sembraron En el pasado No sé qué es lo que estás viviendo No sé qué es lo que estás recibiendo Así que Bebas a lo que estás viviendo Pero al menos Trate desde hoy Comenzar a sembrar Correctamente Termínese de beber Lo que estás viviendo en el pasado Pero cambia su futuro ¿Es cuánto? Padre en el nombre de Jesús Estamos quebrantando y rompiendo Todo espíritu de miseria Todo espíritu de rechazo Todo lo que impide Que conecte con lo que es mío Yo no quiero lo que tiene todo el mundo Ni yo no quiero que Los prototipos sociales dicen Yo quiero lo que me corresponde Por eso todo lo que es nuestro Norte Sur Este Oeste De los cuatro puntos cardinales Por aire, mar y tierra Ordenamos Dígaselo Ordenamos Que tiene que venir a nosotros Toda riqueza Todo el bien Todo el favor de Dios Todo lo que mi familia No pudo desatar Todo lo que mi línea sanguínea No pudo desatar Hoy yo lo recibo Porque con derecho Demando Nuestra riqueza Por Cristo Jesús Señor nuestro Amén Sembramos todos Señores Dejen su teléfono Que yo Lo llamo Gracias